la renovación carismática católica en el espíritu santo y el concilio vaticano segundo ese es nuestro tema el día de hoy sellamos este momento y abrimos nuestros corazones con la señal de la salvación la cruz de nuestro señor jesucristo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hermanos desde 1962 al año 2022 pues se van a cumplir 60 años del acontecimiento que ha tenido mayores repercusiones en nuestra iglesia católica estamos hablando del concilio vaticano segundo que se celebró en cuatro sesiones largas sesiones desde 1962 hasta diciembre de 1965 me gusta decir que yo soy hijo del vaticano segundo porque nací precisamente el año en que terminaba el vaticano segundo yo soy de mayo del 13 de mayo de 1965 el concilio vaticano segundo surge en el corazón del papa juan 23 y a partir de la iniciativa que él tiene se produce una gran convocatoria que reúne obispos de todo el mundo durante estas sesiones que hemos comentado para discernir sobre los más diversos temas para llevar un orden me permito compartir con ustedes esta pantalla y aquí tenemos el índice de lo que vamos a comentar en nuestra charla vamos a empezar mencionando qué es un concilio y por qué el concilio vaticano segundo es obra particular del espíritu santo en segundo lugar nos preguntamos qué quería san juan 23 con el concilio vaticano segundo nuestro tercer punto será cómo definió el vaticano segundo la vocación y la misión de los laicos para eso en cuarto lugar vamos a mencionar movimientos de laicos que se dieron en el siglo 20 lo cual nos va a ayudar a entender por una parte los antecedentes y por otra parte la ubicación de la renovación carismática católica finalmente nos vamos a preguntar en cuanto a evangelización qué ha sucedido en la iglesia después del vaticano segundo un concilio es un punto importante dentro de la historia de la iglesia pero obviamente esa historia continúa entonces ese es nuestro índice ese es nuestro itinerario y empezamos con esta pregunta qué es un concilio un concilio es básicamente una reunión pero una reunión de aquellos que son sucesores de los apóstoles y que son convocados para discernir concilio es una reunión de los sucesores de los apóstoles es decir de nuestros obispos una reunión para discernir 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 qué quiere decir pues discernir es encontrar qué es lo correcto y lo incorrecto qué es lo verdadero y qué es lo falso qué es lo oportuno y qué es lo que no conviene el discernimiento es la manera de buscar el paso de Dios en nuestra historia les sugiero respetuosamente como siempre lo hago les sugiero que algunas frases como esta que acabo de decir las escriban en alguna parte un concilio es reunión de obispos de todo el mundo para discernir el paso de Dios en nuestro tiempo esto quiere decir que en un concilio el protagonista es Dios porque lo que se está buscando es el querer de Dios y lo que se quiere asegurar es que nosotros somos fieles al camino que Dios nos muestra el protagonista de un concilio es Dios eso debe quedar claro y la actividad fundamental y la actividad fundamental del concilio es discernir cuál es el fruto propio de un concilio los concilios producen documentos los nombres de esos documentos han cambiado a lo largo de la historia se hablaba por ejemplo en los primeros concilios se hablaba de los cánones si nosotros nos vamos por ejemplo al año 325 en que se celebró el primer gran concilio de la iglesia católica es el concilio de Nicea las determinaciones es decir el fruto del discernimiento de los obispos que se reunieron quedó plasmado en unos cánones estos cánones son como decisiones que deben ser norma de hecho lo que significa la palabra canon es eso el canon es una norma entonces los cánones del concilio de Nicea repito año 325 son las decisiones a las que llegaron los cerca de 300 obispos que se reunieron en Nicea eso queda en la actual Turquía en Nicea en el año 325 después se ha hablado de otros documentos por ejemplo se ha hablado de las actas de un concilio memorias de un concilio pero lo fundamental está en que el concilio deja un fruto ese fruto queda por escrito y es el resultado del discernimiento de los obispos que han participado en el concilio esas decisiones en el caso del concilio Vaticano II están en forma de tres documentos los más importantes son las constituciones entonces nosotros encontramos que hay una constitución que es Lumen Gentium y otra que es Gaudium et Spes y otra que es Dei Verbum pero la primera de todas estas constituciones que son como los documentos principales la primera de ellas es Sacrosanctum Concilium estas constituciones tratan los elementos fundamentales que fueron objeto de diálogo y de discernimiento en el concilio por ejemplo Sacrosanctum Concilium habló sobre la liturgia que era un tema que estaba pendiente incluso desde siglos atrás luego Dei Verbum habló sobre la palabra de Dios que es la Biblia para la iglesia que significa la inspiración o la revelación que lugar debe tener la Biblia en nuestra iglesia católica eso lo trató Dei Verbum Numen Gentium habló sobre la naturaleza de la iglesia que somos nosotros finalmente que clase de asociación es la iglesia eso lo trató Numen Gentium y luego hay otra constitución que se llamó y se llama Gaudium et Spes y que trata de la relación entre la iglesia y el mundo además de estas cuatro constituciones el concilio Vaticano segundo produjo una serie de decretos los decretos que tienen un carácter más de decisión es decir más en la línea de las normas tradicionales de los concilios los decretos tratan distintos aspectos de la vida de nosotros los creyentes por ejemplo cómo debe ser la formación de los sacerdotes cómo debemos vivir los sacerdotes qué deben hacer y qué deben evitar los obispos ese tipo de preguntas que son aspectos muy importantes ese tipo de decretos pues son más numerosos que las constituciones y luego tenemos también declaraciones declaraciones por ejemplo como mensajes a la humanidad o mensajes que tienen que ver con los ayudantes los que ayudaron al concilio en fin entonces hay constituciones decretos y hay declaraciones o mensajes el concilio Vaticano segundo terminó el día 7 de diciembre del año 1965 por eso digo que se van a cumplir 60 años de la inauguración del concilio y no estamos lejos de cumplir 60 años de la conclusión del concilio si Dios nos permite eso es lo que tendremos en el año 2025 todo concilio está marcado por la oración por la súplica al Espíritu Santo efectivamente como el propósito del concilio es hacer discernimiento con qué luz vamos a discernir solamente con la luz del Espíritu Santo por eso nosotros creemos firmemente que el concilio Vaticano segundo es una obra del Espíritu Santo es decir que encontramos abundante luz en el concilio Vaticano segundo sobre cómo debe ser la iglesia cómo debemos ser nosotros dentro de la iglesia qué podemos esperar y qué tenemos que dar al mundo que nos rodea cuando nosotros afirmamos que el concilio Vaticano segundo es obra del Espíritu Santo no lo estamos equiparando a la palabra de Dios atención a eso no estamos diciendo que el concilio está al mismo nivel de la Biblia o por encima de la Biblia más bien el concilio hace una lectura de la situación de nosotros los cristianos en esta época y a partir de esa lectura nos invita a ser fieles a la emoción del Espíritu recordemos aquí un par de textos que tienen que ver con el Espíritu Santo y la vida de la iglesia dice nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo les va a recordar lo que yo les he enseñado y los va a conducir a la verdad completa es evidente que en una reunión de obispos sucesores de los apóstoles la urgencia del Espíritu Santo es si se quiere mayor que en otras circunstancias porque de lo que se trata es de que el Espíritu mantenga en nosotros muy viva la presencia de Jesús Jesús dijo el Espíritu les va a recordar todo lo que yo les he enseñado pero no solo miramos hacia el pasado en fidelidad sino que miramos hacia el futuro por eso también decimos con Cristo el Espíritu nos conducirá a la verdad completa y esa esa ese conducirnos a la verdad completa significa un paso hacia adelante en todo concilio entonces hay al mismo tiempo una mirada hacia atrás y una mirada hacia adelante una mirada hacia atrás para buscar la fidelidad y una mirada hacia adelante para encontrar el camino que Dios quiere para nosotros en este momento de la historia de la iglesia pasemos a nuestro siguiente punto que quería San Juan 23 con el concilio Vaticano segundo todo concilio tiene un determinado propósito es evidente que los teólogos y sobre todo los obispos que participan en un concilio pues son gente muy ocupada si se les reúne y sobre todo durante tantas semanas durante tantos meses en el caso del Vaticano segundo durante años pues debe haber un motivo especial muchas personas hablan del concilio sin tener en cuenta esta pregunta que nos estamos haciendo y que la estoy destacando en este momento ¿qué quería San Juan 23 con el concilio Vaticano segundo Juan 23 concibió la idea del Vaticano segundo a finales de los años cincuentas para que nos pongamos en contexto la Segunda Guerra Mundial que había dejado destruida y arruinada a Europa no había cumplido 15 años de su final la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945 y lo que estamos diciendo es que siendo así siendo esa la situación no había pasado todavía no habían pasado todavía 15 años cuando Juan 23 convoca el concilio este contexto de devastación de Europa y de llamémoslo así grietas y desolación en muchas otras partes del mundo porque muchísimos países fueron afectados de lo que menos América Latina pero muchísimos países piensa por ejemplo en lo que le sucedió a Japón muchos países fueron afectados entonces Juan 23 se da cuenta que el mundo le ha dado la espalda a Dios y ha pagado un precio altísimo por esa barbarie propia de la guerra propia de la violencia y entonces Juan 23 esto está escrito no no me estoy inventando nada Juan 23 tiene como dos principios fundamentales cuando convoca el concilio Vaticano segundo él considera y esto es lo más importante que la iglesia tiene algo muy importante algo fundamental para darle al mundo nosotros los creyentes tenemos algo muy grande y muy importante que contarle a todo el mundo ese es el mensaje del evangelio esa es la presencia de cristo esa es ni más ni menos que la obra del espíritu nosotros tenemos algo que darle al mundo esa es la primera certeza que tiene Juan 23 Juan 23 no tiene dudas sobre dónde está la verdad de la salvación Juan 23 frente al panorama de un mundo que se ha desangrado que se ha destrozado que se ha desfigurado frente a ese mundo roto que él conoció suficientemente bien un mundo en el que todavía seguían las amenazas terribles de una guerra nuclear total es la época de la guerra fría acuérdate la competición de armamento nuclear entre Estados Unidos y Rusia en ese mundo brutalmente lacerado y que le ha dado la espalda a Dios nosotros tenemos algo que ofrecer pero aquí viene el otro punto de Juan 23 los medios que hasta ahora hemos venido utilizando no están llegando para Juan 23 y esta es de las frases más importantes de lo que les puedo compartir hoy para Juan 23 era evidente pero evidente que había que hacer algo para que esos tesoros de fe y de gracia que tenemos nosotros los creyentes pudieran llegar al mundo porque el mundo no los está recibiendo es decir hay un problema de conexión es algo parecido a esto hay una enfermedad terrible y nosotros tenemos el antídoto pero no se está distribuyendo no le está llegando a la gente esa es la preocupación de Juan 23 entonces el concilio Vaticano segundo surge de esas dos convicciones primera nosotros tenemos algo grande y bello para ofrecer segundo no está llegando entonces Juan 23 hubiera podido tomar una decisión como esta y decir bueno yo soy el papa entonces determinemos que en cada parroquia se haga lo que yo voy a decir que se haga esto y esto y esto él hubiera podido tomar una decisión como esas pero él se dio cuenta que el problema era muy complejo y que estaba un poco en todas partes entonces decidió hacer dos cosas convocar una reunión de los responsables de la evangelización en Roma eso se llama el sínodo de Roma y fue algo relativamente pequeño y convocar el concilio Vaticano segundo porque se llama Vaticano segundo pues porque hubo un concilio Vaticano primero cuando se celebró el concilio Vaticano primero en el siglo 19 entre otras cosas el concilio Vaticano primero quedó incompleto la situación social y política de Italia era demasiado complicada en esa época propiamente Italia estaba unificándose como nación y había una cantidad de fuerzas eso sería tema como para otra reflexión fuerzas de tipo ateo mazón socialista era un mundo muy complicado de manera que el concilio Vaticano primero quedó de hecho incompleto alcanzó avanzar en puntos fundamentales eso fue en el siglo 19 entonces Juan 23 quiere de alguna manera darle una continuidad a lo que quedó incompleto del Vaticano primero pero sobre todo quiere que sus hermanos los obispos de todo el mundo se reúnan y juntos disiernan ya dijimos que eso es lo esencial de un concilio discernir entonces vamos a discernir qué hay que hacer vamos a discernir cómo se puede solucionar este problema entonces repitamos cuál es el problema al que quiere responder el Vaticano segundo el Vaticano segundo quiere responder a este problema nosotros hemos recibido la buena noticia de salvación como dice la primera carta de Juan nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él Juan 23 está convencidísimo de eso pero Juan 23 sabe que hay que hacer algo porque el remedio no le está llegando a los enfermos el antídoto no le está llegando a la gente que lo necesita hay una palabra que utilizó San Juan 23 y que se volvió muy popular esa palabra se suele citar en italiano esa palabra la vamos a escribir aquí es ayornamento ayornamento que quiere decir a ver es un poner al día un poner al día pero no poner al día o cambiar la fe esto lo dijo varias veces Juan 23 no se trata de cambiar la fe no se trata de fundar una nueva iglesia lo que hay que actualizar ayornamento se puede traducir por poner al día actualizar giorno en italiano quiere decir día giorno entonces el ayornamento es poner al día pero poner al día que fundamentalmente la preocupación de Juan 23 era los métodos no vamos a cambiar el evangelio pero necesitamos otras maneras de llevar el evangelio a la gente de hoy otras maneras porque porque si nosotros tenemos la riqueza del evangelio y no logramos comunicarla compartirla es lo mismo que si no existiera siguiendo con la comparación que hice antes es lo mismo que si nosotros tenemos el antídoto guardado en una bodega pero no sale de la bodega y la gente se está muriendo en las calles entonces se necesita hacer ayornamento y el ayornamento es vamos a actualizar métodos vamos a abrir puentes vamos a quitar obstáculos vamos a que se pueda distribuir el remedio vamos a que pueda llegar el antídoto vamos a que mucha gente pueda conocer la alegría la paz la bondad la verdad la belleza que están en Cristo eso era lo que quería San Juan 23 ese era su propósito puede leerse esto que estoy diciendo en las palabras del propio Papa si usted busca homilía de Juan 23 en la inauguración del Vaticano segundo porque ahí dijo él básicamente estas ideas cerremos este punto comentando algo para Juan 23 ya dijimos no se trataba de cambiar la fe para Juan 23 tampoco se trataba entonces de discutir temas propiamente de fe y de doctrina como él pensaba la fe está clara y además el mundo ha aguantado una paliza brutal con la segunda guerra mundial y luego viene el conflicto de Corea y luego viene el conflicto de Vietnam y luego viene el conflicto de Cuba es decir como el mundo ya ha experimentado las consecuencias del pecado no necesitamos una gran discusión doctrinal porque la fe está clara la salvación está en Cristo no necesitamos una gran discusión doctrinal pensaba Juan 23 la fe está clara y la salvación está en Cristo tampoco necesitamos una gran discusión moral pensaba Juan 23 porque los frutos de la maldad han aparecido con claridad mira los campos de concentración mira el holocausto mira la guerra fría mira los desastres de la guerra en Corea y en Vietnam entonces Juan 23 se imaginaba el concilio no como una gran discusión sobre doctrinas ni como una gran discusión sobre moral sino como una gran conversación más que discusión una conversación pastoral por eso se ha dicho que el concilio Vaticano segundo es fundamentalmente un concilio pastoral y pastoral que quiere decir que lo que nos preocupa es el rebaño como podemos llevar a las ovejas a los mejores pastos como podemos hacer para que los lobos no se sigan tragando a las ovejas entonces por eso se dice que el concilio Vaticano segundo fue un concilio pastoral Juan 23 pensaba no es tanto un asunto de discutir doctrinas porque la fe está clara no es tanto un asunto de discutir moral porque la maldad ha mostrado sus frutos y eso está claro es un concilio pastoral y lo que queremos es buscar caminos caminos para que el bien del evangelio llegue a mucha gente pasemos al tercer punto mis amigos ¿cómo definió el Vaticano segundo la vocación y misión de los laicos? hay algo que debo decir aquí y es que el concilio como ya mencioné antes habló de la iglesia habló de los obispos habló de los sacerdotes los seminaristas habló de muchas cosas pero por el propósito de esta charla vamos a centrarnos en la parte de los laicos ¿cómo definió el Vaticano segundo la vocación y la misión de los laicos? el concilio Vaticano segundo podemos decir que constituye la primera vez óyeme eso la primera vez que la iglesia oficialmente define en términos positivos la vocación de los laicos esta es una gran novedad del Vaticano segundo y está sobre todo en la constitución lumen gentium en esa constitución se habla sobre la vocación y la misión de los laicos está en el número treinta y uno número treinta y uno ¿por qué esto es importante? porque antes del Vaticano segundo casi siempre se hablaba de los laicos definiéndolos como los que no como quien dice en el en la iglesia hay sacerdotes los que no son sacerdotes esos son los laicos ah pero espérate es que también hay religiosos y religiosas ah entonces me corrijo los que no son sacerdotes no son religiosos y no son religiosas esos son los laicos esa era la manera usual de hablar de los laicos pero el concilio Vaticano segundo en ese número treinta y uno nos habló en términos positivos es decir no en términos de lo que no son sino en términos de lo que sí son y nos vamos a dar cuenta que esta definición positiva del laicado ha tenido repercusiones inmensas porque cada vez hay más laicos que toman conciencia de su lugar dentro de la iglesia y esta ha sido la raíz viva de una gran cantidad de movimientos en la iglesia y una raíz de movimiento en la iglesia antiguamente se hablaba de los laicos fundamentalmente como como aquellos que que no el concilio Vaticano segundo empieza a hablar de los laicos como aquellos que tienen un servicio especial aquellos que tienen algo único que hacer dentro de la iglesia estoy seguro que este mensaje tiene que llegar a muchos corazones todavía a muchos corazones de laicos y también tiene que llegar a muchos corazones de sacerdotes y de religiosos tenemos que descubrir qué es lo propio de los laicos entonces he traído aquí el texto una una partecita de ese texto de Lumen Gensio dice a los laicos corresponde estamos en el número 31 de Lumen Gensio a los laicos corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolo según Dios oye mira lo interesante de eso de lo que se trata es de que Dios reine de lo que se trata es de llevar el reinado de Dios a donde aquí dice los asuntos temporales entonces Dios no debe quedar encerrado en las iglesias Dios no es solo para la parroquia ni es solo para la misa del domingo Dios tiene que ir a los campos a las escuelas a los laboratorios a los congresos de diputados a la discusión de la filosofía no es que esto no sucediera antes del Vaticano segundo pero la claridad de que esto debe ser así y la claridad de que corresponde fundamentalmente a los laicos hacer realidad esto es algo que le debemos al Vaticano segundo la fe no es únicamente para el templo la fe no es únicamente para el domingo la fe no es únicamente para los sacramentos se trata de llevar a Dios a todas partes sigue diciendo este número 31 los laicos viven en el siglo esa es una manera de hablar del mundo viven en el siglo es decir en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia está como entretejida entonces el concilio Vaticano segundo precisamente en su esfuerzo de responder a la inspiración original de Juan 23 lo que nos está diciendo es Dios ha de reinar en tu familia Dios ha de reinar en tu círculo de amigos Dios ha de reinar en el mundo del entretenimiento en el mundo de la ciencia en el mundo de la filosofía en el mundo del arte en el mundo mundo este esta conciencia de que el reino de Dios no queda encerrado en las paredes de la iglesia esta conciencia es tan importante porque va a ser como la voz que lanza a los laicos a evangelizar ten en cuenta una cosa cuando nosotros dejamos a Dios encerrado en la iglesia al único que le toca evangelizar es al sacerdote ah pero al sacerdote le ayudan algunas personas de acuerdo al sacerdote le ayudan los catequistas tal vez algunas religiosas algunos colaboradores más cercanos hay un sacristán hay unos acólitos hay unos ayudantes y ahí quedaba la evangelización pero cuando se nos dice que el reino de Dios debe llegar a la vida familiar y social entonces quiere decir que allá no va a llegar el cura porque el cura tal vez no conoce tus amigos y tal vez tus amigos son agnósticos o son ateos o son indiferentes con la religión o practicaron en otra época pero ya no les interesa y por consiguiente ellos no van a las iglesias y como ellos no van a las iglesias pues no están cerca del sacerdote pero si están cerca de ti tal vez no irán a la iglesia pero tal vez si pueden ir a un grupo de oración en tu casa tal vez no van al templo pero si van a entrar en una conversación contigo y mira lo que nos dice el Vaticano segundo allí es decir en la vida familiar y social están llamados por Dios para que desempeñando su propia profesión guiados por el espíritu evangélico contribuían a la santificación del mundo como desde dentro a modo de fermento no es que esto no se viviera antes por supuesto que hay muchos santos laicos muchísimos mártires y no mártires pero que esto se dijera de manera oficial y desde una torre tan alta como es el concilio Vaticano segundo tuvo repercusiones y las sigue teniendo en muchas partes del mundo este es un texto para que nosotros nos apropiamos de él este es un texto para que nosotros lo abracemos guiados por el espíritu evangélico vamos a la santificación del mundo entonces estamos hablando de la santificación de los noviazgos la santificación de los que trabajan enseñando en una universidad la santificación de los que recogen la basura en las calles la santificación de los que tienen un taller de pintura estamos hablando de eso y repito todas esas personas no van a llegar automáticamente a la iglesia hace poco aprendí una expresión que me parece muy gráfica muy buena se llama la pastoral de la campana cuando me la dijeron yo no entendí de qué se trataba pastoral de la campana que es eso la pastoral de la campana es una manera de referirse a lo que sucedía en otro tiempo cuando muchísima gente era católica y era practicante y entonces que tenía que hacer el sacerdote para evangelizar tocaba la campana y la gente llegaba ahora en muchos lugares ni siquiera dejan tocar la campana porque ponen una demanda por el ruido que hacen las campanas de la iglesia eso pasa en algunos sitios pero aunque toques la campana hay mucha gente que jamás va a llegar entonces si la gente no viene hay que salir pero puede el sacerdote llegarle a los miles y miles y miles y miles de personas no porque ni siquiera quieren hablar con él no quieren hablar con él pero si están cerca de ti entonces hay una responsabilidad tuya y esa responsabilidad tuya es como santificar el mundo desde dentro a modo de fermento para qué nos sigue diciendo este texto para que hagan manifiesto a cristo ante los demás pero cómo voy a manifestar yo a cristo pues con tu vida pero hay una palabra que se va a volver muy importante en la renovación carismática esa palabra es testimonio pero no sólo el testimonio de lo que tú haces sino el testimonio con el que tú cuentas lo que Dios ha hecho por ti porque el primer testimonio y el testimonio más importante es la manera como tú vives pero luego tú le puedes contar a la gente lo que Dios ha hecho por ti se lo puedes contar muchos católicos tradicionales no tendrían una respuesta a esa pregunta que es sin embargo una pregunta tan importante tú puedes contar qué es lo que Dios ha hecho por ti dar testimonio compartir la fe tocar corazones llevar a Cristo ya no son labores únicamente para las religiosas los misioneros los catequistas el sacerdote ahora es para todos hagan manifiesto a Cristo primordialmente mediante el testimonio de su vida por la irradiación de la fe la esperanza y la caridad por tanto de manera singular a ellos es decir a los laicos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente vinculadas pero de dónde me va a salir a mi fuerza para dar un testimonio de dónde y cómo voy yo a iluminar las realidades en las que yo vivo cómo voy a iluminar las pues ahí estás descubriendo la necesidad del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo no vas a poder en primer lugar no vas a poder llevar una vida realmente que sea testimonio pero sin el Espíritu Santo tampoco vas a poder dar testimonio en palabras contar lo que Dios ha hecho por ti observemos cómo aquella mujer samaritana del capítulo cuarto de San Juan le dice a la gente del pueblo el pueblo se llamaba Sicarnos cuenta la Biblia la samaritana le dice a la gente del pueblo vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho es decir ella tenía algo que contar de dónde le salió a ella la fuerza para poder contar eso ahí vamos descubriendo la importancia del Espíritu Santo de tal modo que de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo las realidades temporales y sean para la gloria del creador y del redentor de lo que se trata es de darle la gloria a Dios de eso es de lo que se trata y darle la gloria a Dios significa ser capaces de vivir nuestra fe en todos los ambientes y ser capaces de contar os contaré lo que el Señor ha hecho conmigo dice un salmo para que nosotros podamos contar lo que Dios ha hecho con nosotros eso lo necesitamos para eso necesitamos la gracia del Espíritu bueno dejamos ahí este tercer punto y pasemos un poco a encontrar algo de contexto con la pregunta de qué movimientos de laicos conoció el siglo veinte porque la renovación carismática católica no empezó como en una especie de vacío ya había ya el Espíritu Santo estaba suscitando desde tiempo atrás estaba suscitando iniciativas para que los laicos vivieran su bautismo entonces hablemos un poco de estos movimientos del Espíritu especialmente en lo que tiene que ver con los laicos a comienzos del siglo veinte hubo algo muy valioso muy importante que se llamó la acción católica la acción católica lo que quería precisamente era recordarles a los laicos su responsabilidad pero también darles una formación y darles una oportunidad para tener un impacto real en la sociedad la acción católica tuvo gran fuerza en la primera mitad del siglo veinte después ha cambiado en distintos sitios en muchos sitios solamente queda el recuerdo pero fue una iniciativa muy importante también en la primera mitad del siglo veinte surgió otro movimiento que también existe en nuestra época y que se llama la legión de maría para mí de lo más interesante la legión de maría está en dos cosas primero su énfasis en la santidad y segundo su énfasis en la misión el fundador de la legión de maría fue un laico no fue un sacerdote este hombre se llamaba frank y su apellido era que se escribe d u f f él era de irlanda frank duff funda la legión de maría que fundamentalmente quiere que los laicos siguiendo el ejemplo de la virgen y acompañados en su oración información por ella puedan afirmarse en su fe cristiana puedan conectarse de un modo mucho más vivo con los sacerdotes y puedan dar fruto incluso la legión de maría tenía un movimiento o una rama llamémoslo así una actividad que se llamaba la peregrinación por cristo peregrinatio pro cristo por cristo por cristo en el sentido que cristo es el motivo y la peregrinatio pro cristo era una manera de salir en ese caso salir de irlanda donde se fundó para ir a compartir el evangelio puerta a puerta muchos católicos asociamos la evangelización puerta a puerta con cosas de protestantes pero no es cierto la legión de maría en la primera mitad del siglo veinte ya le estaba pidiendo a los laicos que hicieran eso y por supuesto el concilio vaticano segundo no había empezado le faltaba mucho por empezar otra iniciativa muy importante en este sentido fue la la que el espíritu santo le puso a un sacerdote español llamado jose maría escriba de balaguer san jose maría jose maría es un solo nombre san jose maría empieza a predicar a los laicos la santificación en la vida cotidiana la santificación en el ejercicio de su profesión y la santificación ante todo por el testimonio de vida algunos de los oyentes de este ungido este sacerdote tan convencido y tan convincente tomaron una opción que podríamos llamar de consagración a dios yo quiero ser del número de los que se entregan a la evangelización sin dejar mi profesión atención soy abogado quiero seguir siendo abogado pero quiero que mi ejercicio de la abogacía del derecho esté al servicio del reino de dios a esas personas el opus de las llama numerarios porque son del número de los que se entregan así ellos eran laicos ellos no viven en conventos ellos no utilizan un hábito religioso finalmente mencionemos el movimiento de los focolares que también tiene su origen en un contexto de laicos es una mujer en este caso llamada Kiara Kiara Lubick quien cerca de la ciudad de Trento inicia todo este movimiento un focolari un focolar es como un fueguito y el movimiento de los focolares es el movimiento de las hogueras cuando surgió el movimiento de los focolares cuando empezó Kiara con este movimiento junto con otras chicas también laicas por supuesto cuando empezó ella en plena guerra mundial precisamente en la época en que caían bombas y había que buscar refugios antiaéreos entonces date cuenta que ya el Espíritu Santo venía haciendo obra ya el Espíritu Santo venía inspirando en distintos lugares esta maravilla que es el tomar conciencia del bautismo poner a trabajar el bautismo dar la pelea por la santidad y compartir el evangelio sin complejos sin complejos seguramente conocemos la historia de los orígenes de la renovación carismática católica en aquel famoso retiro espiritual de unos universitarios el contexto es un college en Estados Unidos hace algo más de 50 años la novedad que trae la renovación carismática es una conciencia especialmente intensa de la gracia que da el Espíritu Santo y por consiguiente una conciencia de los carismas una conciencia de que el mismo Dios que hizo prodigios y maravillas en el siglo primero resucitando muertos sanando paralíticos dando vista a los ciegos destapando oídos de los sordos ese mismo espíritu no envejece ese es el espíritu que mantiene viva y joven a la iglesia tú te das cuenta que en realidad es el lenguaje del Vaticano segundo es el mismo lenguaje es el lenguaje que claro nos sirve a todos muchos muchísimos sacerdotes centenares de sacerdotes nos hemos visto beneficiados por la renovación carismática católica y una vida de oración y de entusiasmo por Dios y de ejercicio de los carismas nos hace bien a todos pero es evidente que la inmensa mayoría de los grupos de oración son como una respuesta viva a lo que hemos dicho de la vocación de los laicos en ese sentido la renovación carismática católica viene a responder a lo que quería el Vaticano segundo concretamente lo que quería con respecto a los laicos miremos solo estos tres puntos el Vaticano segundo hablaba de testimonio testimonio de vida y efectivamente eso es lo que sucede cuando una persona toma en serio su fe como lo enseña los grupos de oración con sus cantos jubilosos con su estilo festivo y fraterno la renovación carismática católica está diciendo básicamente ese mensaje yo recuerdo una de esas canciones antiguas antiguas de la renovación que habla precisamente de eso Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar y la envolvió en el mar y la envolvió en el mar y más adelante dice y ahora vivo contento contento en el señor contento en el señor vivo contento vivo contento Cristo vive Cristo ha resucitado Cristo me ha dado su espíritu Dios me ama yo conozco el amor de Dios yo he sentido la unción del espíritu que sale de ahí testimonio de vida lo que quería el Vaticano segundo el Vaticano segundo nos decía hay que llevar el reino de Dios hay que llevar el reino de Dios a todas partes yo he visto surgir grupos de oración en oficinas en universidades en parques en la ciudad en casas de familia por supuesto en centros comunales o centros sociales donde hay muchos edificios y vive la gente que es eso es llevar la noticia del reino a todas partes es llevar la noticia de que también aquí también en este lugar también aquí reina Dios aquí también reina Dios o sea que el Vaticano segundo nos estaba hablando el reinado de Dios y lo ves a través de su casi inagotable variedad los grupos de oración de la renovación carismática traen esa noticia a todas partes hacen presente el reino de Dios finalmente observa lo que se nos dice se nos dice que hay que tocar la vida de la familia y es precisamente en la vida de la familia es sobre todo ahí en la vida de la familia donde esa gracia del espíritu da su mayor fruto matrimonios reconciliados jóvenes comprometidos en su fe vocaciones misioneras todo ello está respondiendo a la renovación del tejido social y familiar por la gracia del espíritu vamos a terminar esta reflexión comentando que así como hay unos antecedentes al vaticano segundo también el espíritu santo sigue vivo por supuesto después del vaticano segundo sigue vivo en cuanto a evangelización que ha sucedido en la iglesia después del vaticano segundo y aquí yo quiero hacer una enumeración de algunos aspectos algunos temas que no estaban tan claros o que no se enuncian de un modo tan claro en los documentos del vaticano segundo y que se han ido explicitando después primero está el tema de las estructuras de pecado así por ejemplo el papa san juan paulo segundo nos hablaba de estructuras de pecado en su documento reconciliación y penitencia ahí nos habla de estructuras de pecado ahí nos dice específicamente que el pecado no es solamente una realidad personal sino que de alguna manera queda plasmado y activo en estructuras este dato es importante porque como renovación carismática tenemos que preguntarnos cuál es nuestra respuesta frente a las estructuras de pecado es un tema que rebasa esta sencilla exposición pero lo dejo porque pues hay que tenerlo presente luego está el tema de la opción por los pobres tan importante en la conferencia de los de los obispos de américa latina en puebla 1979 antes en medellín 1968 especialmente en esas dos conferencias episcopales conferencias de obispos de américa latina y el caribe se vuelve a mencionar en clave de promoción humana en la conferencia episcopal de nuestros obispos de 1992 entonces este tema de opción por los pobres es un tema que tiene que interesarnos es un tema que el papa francisco retoma por ejemplo en el lenguaje de las periferias y yo lo considero como una advertencia para que nosotros no vayamos a caer por favor no vayamos a caer en convertir nuestros grupos como en una especie de élite cuidado con volver nuestros grupos una élite una especie de club un club cerrado cuidado con eso nuestros grupos no están llamados a ser clubes están llamados a ir a buscar a propagar el evangelio a llevar la buena noticia sobre todo a los alejados y hay muchos que no tienen ni tiempo ni fuerzas para pensar en el evangelio porque toda su energía se va en conseguirlo de cada día qué respuesta estamos dando luego en la iglesia se ha tomado una mayor conciencia de la importancia de las pequeñas comunidades y en esto no debo agregar mucho porque de hecho los grupos de oración funcionan así pero si hay que decir algo y es que las pequeñas comunidades están llamadas a crecer por eso añado lo último evitar nuevamente lo digo evitar la tentación de élite eso de que haya grupos que desde hace 20 años nos estamos reuniendo pues eso está maravilloso pero cómo está creciendo cómo está fructificando cómo está fundando nuevos grupos cómo se está propagando la buena noticia estas preguntas tenemos que hacerlas entonces si han sucedido cosas después del Vaticano segundo no de espaldas al Vaticano segundo pero si ciertamente si como podríamos decir frutos que van madurando a partir de lo que nos enseñó el concilio resumamos entonces mis amigos y terminemos por ahora qué es lo que hemos dicho bueno que es un concilio qué quería San Juan 23 con el concilio qué propuso el Vaticano segundo sobre los laicos cómo responde la renovación carismática ese llamado y luego desafío los que nos quedan hoy y que no podemos descuidar lo más hermoso de todo esto es descubrir que aquella súplica del Papa Pablo VI que fue el que terminó el concilio otro santo canonizado San Pablo VI el Papa San Pablo VI le pedía a Dios un nuevo pentecostés y yo creo que la súplica del Papa fue escuchada y que una parte no toda porque no somos dueños pero una parte de esa respuesta al Papa Pablo VI es la renovación carismática católica en el Espíritu Santo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de los no 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 no